Alquilar. Andar. Caminar. Bailar. Cantar. Descansar. Dibujar. Dibujar. Escuchar. Estudiar. Hablar por teléfono. Limpiar. Mirar la tele. Ver televisión. Navegar por internet. Montar en bicicleta. Nadar. Pasar el rato solo. Pasar el rato solo. Pasear en la playa. Patinar. Patinar en línea. Regresar a casa. Tocar la guitarra. Tomar. Tomar apuntes. Tomar apuntes. Trabajar. Beber. Tomar. Tomar. Comer. Tomar. Comer. Coner. Leer. Comer. Tocar. Comer. VIVIR Jugar a los deportes Jugar a los videojuegos Hacer la tarea Salir